Veo en la carta una mente brillante e ingenioso, aunque un poco irritante. En una tormenta gorera, el último elegido espera. ¡Un pensador extravagante! Ahora los robots van a explotar. Pero nadie se atreva a pensar que esta decisión fue mi propia elección. Muy bien, hablemos claro. Soy yo quien los ha convocado. Y ahora que los veo llegar, es hora de comenzar.